Cerramos una semana más para Bitcoin, la cual ha sido la peor semana desde hace prácticamente un mes y medio. Estamos ahora mismo en Bitcoin en gráfica semanal. Podemos ver que en estas últimas semanas tuvimos la vela que rompió, la vela que nos rompió esa famosa resistencia de los 25.000 dólares. Desde entonces hemos estado lateralizando y tuvimos hace dos semanitas la vela que nos llevó a la super resistencia de los 31.000, 32.000 dólares, que es la de cambio de tendencia, la cual no consiguió superarla. Y aparte ha cerrado esta vela de la semana anterior en negativo con bastante fuerza. Esta vela principalmente yo considero que se debe a que el mercado ya está descontando la subida de tipos de interés del día 3 de mayo de la FED, la cual seguramente va a subir los últimos 25 puntos. Y ya sabéis que el mercado suele actuar con un poquito de antelación. Entonces en esta ocasión yo considero que ese movimiento bajista de la semana pasada ha sido provocado como un movimiento anticipativo a esa subida de 25 puntos que tiene que hacer la FED de cara al día 3 de mayo. Si vamos a gráfica diaria, vamos a fijarnos que ha respetado perfectamente los soportes que os comenté. Dijimos que teníamos como primer soporte esta zona de los 28.000, 28.500, el cual lo rompió. Y el siguiente sería la media móvil de 20 periodos en gráfica diaria, la cual es esta línea roja que tenemos aquí, que como podemos ver la ha tocado a la perfección, la ha respetado y de momento está rebotando y la está respetando. Obviamente podría ser que todavía siga cogiendo fuerza bajista y rompa esta media móvil de 20 periodos, la cual se encuentra en un precio alrededor de los 27.000 dólares y nos vayamos entonces si ya cuesta abajo a la zona de los 25.000 dólares. Es decir, si rompemos esta media móvil de 20 periodos en la zona de los 27.000, de los 27.000 pasaríamos a los 25.000 directamente. Pero de momento parece ser que lo está respetando y de igual forma ya os comenté que para irnos a los 25.000 dólares tendría que salir alguna noticia realmente negativa en el mercado para que nos empujase hacia esas zonas. Así que yo de momento lo voy a descartar ya que parece ser que está respetando ese soporte en los 27.000, respetando esa media móvil de 20 periodos. Si nos vamos a gráfica de 4 horas podemos ver que está coincidiendo con una zona de soporte bastante importante. Es decir, esta zona que ha tocado en la parte de los 27.000, que en gráfica diaria pertenece a la media móvil de 20 periodos, en la gráfica de 4 horas pertenece a un soporte bastante importante. Si seguimos bajando temporalidades y nos vamos a una hora podemos ver que más de lo mismo. Sigue respetando toda esta zona de soporte. Con lo cual esto nos da fuerzas a pensar que podríamos realmente haber ya tocado el suelo de esta corrección. De igual forma no quiere decir que esto ya se vaya a cuesta arriba. Ya os dije, si visteis mi último vídeo, donde os comentaba que el mes de mayo debería de ser un mes o rojo o al menos lateral. Es decir, yo no espero que durante el mes de mayo veamos nuevos máximos, ni que rompamos la zona de los 32.000. Pero sí que espero que estemos oscilando entre esta zona, entre la zona de los 32.000 dólares. La cual perfectamente podríamos coger ahora, rebotar durante esta semana, ir a buscar esos 32.000 dólares. ¿Para qué? Para luego rebotar y volver a caer a la zona donde nos encontramos ahora. Pero sí que espero durante el mes de mayo y posiblemente lo que quede de abril esta última semana, estar rangueando, estar oscilando entre esa zona. Teniendo como techo, por así decirlo, esos 32.000 y teniendo como suelo esa zona de los 27.000, 28.500 o en el peor de los escenarios, seguimos pensando los 25.000. El cual sería raro que rompiese esos 25.000 si no vienen acompañados de un fundamental importante, porque los 25.000, como hemos podido ver durante este último cripto invierno prácticamente, ha sido siempre esta zona de supertecho, de resistencia. No digo lo de supertecho para que lo entendáis, los que no sabéis tantos tecnicismos. Pero esa resistencia de los 25.000 ha sido clave. En el momento en que la rompimos, aquí el pasado día 17 de marzo y lo hemos estado consolidando por encima, esta resistencia pasa a convertirse en un suelo, en lo que sería un soporte. Entonces esa zona debería de respetarla bastante bien. Sería en este momento para mí el peor escenario. El peor escenario sería tocar los 25.000. De todas formas, tanto los 25.000 como los 27.000 son zonas a nivel técnico de abrir un long, son zonas de entrada, zonas de compra. Obviamente no es una recomendación ni nada por el estilo, simplemente os hablo que a nivel técnico, los 25.000, al ser ahora mismo un soporte, el más importante que hay ahora mismo, sería una buena zona de entrada, una buena zona de abrir long. De igual forma, lo serían o lo han sido estos 27.000 dólares en la media móvil de 20 periodos. Entonces, disculpadme la garganta, estoy un poco fastidiado, he pillado un poco de catarro, así que disculpadme. Entonces, lo que os comentaba, esta semana lo que yo creo es que después de la corrección que hemos vivido en la semana anterior, deberíamos de tener un poco de recuperación para terminar el mes de abril en positivo, en verde, pero sin superar esa zona de los 32.000 dólares. Es decir, es posible que terminemos el mes, que justamente encima va a coincidir que el día 30, el último día del mes de abril, cae en domingo, con lo cual vamos a cerrar la vela semanal y la vela mensual el mismo día, y posiblemente podríamos tener una recuperación a la zona de los 31.000, 32.000 dólares, para cerrar ese mes en positivo, el mes de abril en positivo, y luego el mes de mayo que sea negativo, pero no de negativo en plan, nos vamos a los 25, nos vamos a los 20.000, no, no, estamos hablando de negativo, de que si por ejemplo cerrásemos abril en 31.000, 32.000, pues posiblemente podríamos cerrar el mes de mayo en los 27.000, 28.000, estamos hablando simplemente de cerrarlo por debajo, que nos aparezca una velita roja. De hecho, si nos vamos a la gráfica mensual, podemos ver claramente como simplemente que Bitcoin cierre este mes por encima de los 28.500, ya tendríamos una vela verde, o al menos una vela doji, lo que sería una vela que es como una X, una vela de indecisión, pero al menos no sería una vela roja. Yo de momento, todavía queda esta semana, acabamos de empezar, considero que podríamos tener un poco de recuperación a la zona esa de los 32.000, sería un nuevo máximo, ya que nos hemos quedado en los 31.000, ha sido el punto más alto que hemos alcanzado durante estos días, exactamente los 31.000 clavados, ha sido el punto más alto, entonces ahora mismo hemos tenido corrección natural, la parte que acompañará del fundamental de que el día 3 tenemos la subida de tipos de interés, esos 25 puntitos de los que se hablan, donde si vamos aquí a la gráfica podemos ver que sigue habiendo un 85% de probabilidades de que nos suban 25 puntitos, entonces ese movimiento el mercado ya lo ha descontado, es decir, esta bajada, yo considero que es ese dato descontado ya, ya que el mercado se anticipa, como bien os comento, considero que esta última semana de abril sería de recuperación, encima si nos vamos, por ejemplo, al S500 podemos ver que el mercado ha abierto hace unas horitas, ha abierto en positivo, es decir, ha abierto subiendo, lo cual también es buena señal, es una señal alcista, es decir, si el mercado variable abre la semana, empieza el lunes subiendo, es buena señal porque podría arrastrar también a Bitcoin, y sin embargo, si nos vamos, por ejemplo, al dólar o nos vamos al DXY, podemos encontrarnos que aquí tenemos el par dólar-euro, podemos ver que el dólar está volviendo otra vez a retestear ese soporte tan fuerte que tiene la zona de los 90 centavos, que la zona de los 90 centavos en el par dólar-euro o el DXY, la zona de los 100 puntos, esa zona es clave, es decir, como el dólar pierda esa zona de los 100 puntos en el DXY o los 90 centavos contra el euro, vamos a ver una caída muy fuerte del dólar y esa caída obviamente hará que el resto de activos de la bolsa, el resto del mercado variable, se aprecie, se aprecie no por una inyección de liquidez, sino por una devaluación del dólar, y si lo pones contra cualquier activo, contra el dólar, pues se vería una apreciación, es decir, que el precio aumentaría, lo cual posiblemente ya le quede poca fuerza al dólar para aguantar encima de esto, pensar que aquí ya lo hemos tocado una vez, ha rebotado hacia arriba, aquí lo hemos vuelto a tocar, volvió a rebotar hacia arriba, es decir, ahora deberíamos de volver a buscar esta zona y a lo mejor a la tercera va la vencida y rompemos, pero como podemos ver el dólar o el DXY está con ganas, con ganas de romper esa zona y bajar, aparte que sabemos que tenemos muchos factores en contra del dólar en este momento, tenemos por ejemplo al BRICS que ya os comenté varias veces, que es esa unión, esa asociación entre Rusia, China, Sudáfrica, India y Brasil, donde están intentando cargarse al dólar, o aunque no estén intentando cargarse al dólar, están alejándose del dólar, están convenciendo a todo el continente asiático para alejarse del dólar también, incluso a otros países fuera del continente asiático, y esto lo que haría sería que el dólar cayese, ya que ahora mismo no les interesa trabajar con el dólar, están dando un golpe sobre la mesa para intentar debilitar a ese dólar. Venimos de una época donde el planeta se ha estado globalizando, se han intentado unir, trabajar juntos, todos los países del mundo, pero esta globalización ha llevado a un problema, y es que Estados Unidos ha acogido como la batuta, la voz cantante, como el líder de todos los países del mundo, como la capital mundial de Estados Unidos, y se ha intentado aprovechar mucho de su poder. Y ahora mismo hay países, como por ejemplo podría ser China, que sería la segunda potencia mundial, junto a sus países aliados, como podrían ser Rusia, India, el resto que os he comentado, y muchos más de Asia, están intentando desglobalizar el planeta y ir por su cuenta. Al realizar este tipo de desunión, después de todos estos años de alianza que ha tenido Estados Unidos con el resto del mundo, obviamente existirá una debilitación del dólar, ya que ya no va a haber dólares para el comercio internacional, ya no hace falta comprar petróleo con dólares, como cuando surgió el petrodólar, ya no hace falta comerciar con dólares, sino que posiblemente cada país tenga su moneda, o cada grupo de países tengan su propia moneda de comercio internacional. Entonces esto inevitablemente va a llevar al dólar a perder poder, a perder fuerza, y al perder el dólar poder y fuerza, va a hacer que el resto de activos se aprecien respecto al dólar. Y pensad que casi todos los activos de bolsa que trabajamos se comparan respecto al dólar. Entonces ahí va a haber una apreciación, sí o sí, sin ni siquiera haber ningún tipo de inyección de liquidez en el mercado. Por otro lado, seguimos con las quiebras de los bancos, es decir, los bancos siguen en peligro, los bancos siguen quebrando y siguen imprimiendo dinero para rescatarlos. Lo cual esto, tarde o temprano, se va a reflejar como una subida de la bolsa, ya que es inyección de liquidez que entra dentro del mercado. Por otro lado, también estamos viendo cómo las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, se están empezando a adoptar como refugio de valor. Toda esa gente que tiene miedo ahora de los bancos, que tiene miedo de la inflación, porque estamos ahora mismo en una inflación en el dólar, que se supone que es la moneda más fuerte, altísima. Es decir, que sí, la hemos bajado bastante del 9,1 al 5%, pero sigue siendo alta. Sigues perdiendo un 5% todos los años. Y esto ahora mismo. Es decir, hace pocos meses estabas perdiendo el 9. Y vete a saber tú cuánto se perderá dentro de un tiempo, dado que la inflación es algo con lo que no se puede acabar nunca. Es decir, la inflación ha venido para quedarse, sigue estando aquí desde que se cargaron el patrón oro y es inevitable que siga aumentando. Es inevitable que nuestro dinero vaya perdiendo valor. El claro ejemplo lo tenéis con otro ejemplo que os he puesto durante muchas veces, que es que hace apenas 100 años una persona con un millón de dólares tenía el mismo poder adquisitivo que a día de hoy una persona con mil millones de dólares. Y esto se refleja básicamente por la inflación, por la pérdida de valor que ha tenido el dólar. La cual se va a seguir reflejando, pero con la diferencia de que ahora va a empezar a avanzar a pasos más agigantados. Por mucho que estemos bajando la inflación con la subida de tipos de interés, la inflación sigue estando ahí. Han bajado un 9,1 a un 5, puede ser que la bajen a un 4, a un 3. El 2 lo veo demasiado, pues lo veo una utopía a día de hoy, aunque sean las intenciones de Jerome Powell. Pero bueno, ahí está sobre la mesa, pero la inflación sigue estando. Lo único que en vez de perder este año un 9,1% de valor de tu dinero, pues a lo mejor has perdido un 5%, pero sigues perdiendo valor de tu dinero. Entonces, todo este tipo de cosas que os estoy comentando van a debilitar al dólar y esa debilitación del dólar va a hacer que la bolsa se aprecie, sumado a esas inyecciones de liquidez que van a haber. Y aunque tengamos una recesión de cara a las criptomonedas, nos vamos a ver beneficiados, porque al final cuando hay recesiones, cuando hay crisis, cuando hay problemas, la gente lo que busca son refugios, busca refugiarse, tener el poder de tu dinero, tener tú el poder de tu patrimonio. E intentar invertirlo en algo que sea escaso, que sea valioso, que te haga dueño de ello. Y Bitcoin es más sencillo a día de hoy conseguir que no oro. Es difícil conseguir oro, oro físico. Si tú te vas a cualquier tienda de oro, te van a cobrar una comisión extra sobre el precio del oro que no te vas a ir a cuenta seguramente. Y si compras oro al por mayor, o si compras oro a través de algún dealer, ya tienes que tener contactos. Ya no es algo que puedas hacer tú y yo, tu madre, tu abuela y tu tío o Manolo del bar. Es algo ya complicado. Sin embargo, registrarte en un exchange, comprar con tarjeta de crédito, hacer una referencia bancaria, eso es algo que cualquier persona a día de hoy puede hacerlo de forma sencilla, incluso desde el propio teléfono móvil que se puede realizar. Así que por todo este tipo de cosas, yo considero que el dólar, tarde o temprano, no me sigo manteniendo en esa idea de que antes de que termine la mitad del año, es decir, antes del 30 de junio, vamos a ver el dólar perder los 90 centavos contra el euro y el de XI perder los 100 puntos. Eso es lo que yo sigo creyendo. Aparte de que considero también, como bien os digo, que la reunión de junio, que sería la última de esta primera mitad del año, será la reunión donde ya no suban más los tipos de interés y eso el mercado también se lo tome como algo positivo. Es decir, tenemos varias noticias positivas que tienen que llegar durante estos meses. De momento, negativas para el mes de mayo, que ya os comenté en el vídeo anterior, donde tendremos una inflación que apenas va a mejorar. En el mes de mayo tendremos una subida de 25 puntos básicos en los tipos de interés, lo cual también es negativo. Y bueno, el resto pues veremos cómo va evolucionando. Pero esas noticias de momento son negativas para el mes de mayo, con lo cual yo en el mes de mayo no espero una gran subida. En el mes de junio tendremos una mejora importante de la inflación, lo cual va a ser positivo, y tendremos posiblemente ya la parada o la frenada de subida de tipos de interés por parte de la FED. Lo cual va a ser positivo para el mercado, va a ser un cambio, ya va a ser la primera vez que la FED se reúne desde que ha empezado a subir los tipos de interés y no suben los tipos de interés. Así que esto podemos verlo como algo positivo para el mercado, el cual se empezará a ver a partir de la segunda mitad, desde que a partir de julio empezaremos a ver toda esa mejora en el mercado. Me sigo manteniendo en esa línea. Y de momento, como bien os digo, esta bajada que ha tenido Bitcoin durante esta última semana, considero que se le está agotando la fuerza. Podría ser que estos 27.000 dólares ya sean el punto de rebote y empecemos a recuperarnos un poco durante esta semana, o podría ser que vayamos a retestear la zona de los 25.000. Yo por si acaso he abierto un pequeño long en la zona de los 27.000 dólares, a ver qué tal nos sale, para cerrarlo en la zona de los 31, 32, a ver qué tal va. Pero esa es un poco mi idea y la perspectiva que tengo de cara a esta semana con Bitcoin. Y de cara al mes de mayo, ya os digo, lateralización. Es decir, por mucho que yo diga que esta semana va a subir, estoy hablando de que creo que va a subir a la zona de los 31, que ya hemos visto, o como mucho 32, pero para durante el mes de mayo volver a corregir y mantenerse bastante lateralizado, ya que el mes de mayo no va a ser un mes bueno. Por otro lado, seguimos acumulando profits con los bots de inteligencia artificial gratuitos que hay en Bitjet. Ya sabéis que, bueno, os lo voy a poner aquí, a ver dónde lo tenemos. Aquí lo tenemos. Si vais a Bitjet, le dais aquí a Trading Estratégico, le dais a Green Trading de Futuros, tenéis aquí los Greens en Long o Greens en Short con estrategias de IA, de inteligencia artificial, los cuales siguen manteniéndose en una media de un 365% de rentabilidad anual, que más o menos estamos hablando de un 1% diario de beneficio. El cual, yo que los estoy probando, está dando alrededor de entre un 0,7 y un 1% de beneficio diario todos los días de forma automática. Son muy sencillos, por eso os los comparto, porque son gratuitos y los configuras una vez y funcionan solos. Es decir, son muy fáciles de hacer, simplemente pues os tenéis que registrar en Bitjet si no lo estáis. Sé que muchos de vosotros sí que lo estáis, ya que llevo más de un año trabajando con Bitjet. Es mi exchange favorito, es el que utilizo en mi día a día. Así que pues imagino que la mayoría de los que me seguís pues ya estáis en Bitjet. Os registráis en Bitjet, depositáis el dinero que vayáis a utilizar para trabajar con esto. Vais al apartado de Trading Estratégico, vais a Green Trading de Futuros y aquí pues podéis seleccionar estrategias de inteligencia artificial con un Green End Long o un Green End Short. Ahora mismo pues está bien un Green End Long ya que estamos en una zona de soporte y el mercado pues debería de subir. Lo conectáis de forma automática, ponéis la cantidad de dinero con la que queréis trabajar y el bot trabaja solo. El bot os va abriendo y cerrando operaciones cada vez que se va moviendo o va oscilando el precio dentro de ese rango. Ahora mismo pues un rango muy bueno podría ser entre los 25 y los 32 o si queréis ajustarlo un poquito más podría ser pues entre los 27 y los 31. Son rangos muy buenos donde el bot pues va trabajando de forma automática y siempre lo bueno es que considera las comisiones. Es decir, considera las comisiones que te cobra el exchange por abrir y cerrar una operación y siempre intenta cerrarlas cuando estás en profit. Es decir, intenta cerrarlas una vez que te ha descontado la comisión y estás por encima en positivo lo cual también es muy bueno para toda la gente pues que quiera ahorrarse un dinerito. Y aparte si utilizáis el enlace que os dejo aquí abajo en la descripción sabéis que tenéis un 10% de descuento en todas las comisiones dentro de Bitjet que utilicéis en futuros ya sea por vuestra cuenta, por copy trading, por bots de estos de inteligencia artificial, el bot manual que lo podéis crear vosotros también de forma manual, es bastante sencillo. Aquí tengo vídeos explicándolo y os lo comento porque yo ya llevo meses utilizándolo desde que empezó el año. Está dando unos resultados brutales y es gratis. Es decir, que no os están vendiendo nada, no os están cobrando por el bot de nada. Es totalmente gratis. Os registráis, ponéis el dinero que queréis utilizar para trabajar, lo configuráis y listo. Y en mi canal tenéis algunos vídeos donde os enseño a configurarlo y a utilizarlo. Y ya es cuestión pues de dejarlo ahí trabajando durante unos meses y que vaya pues operando por vosotros y vayáis generando profits. Y aquí lo tenéis para todo el mundo. Fácil, bonito y para toda la familia, ¿no? Como aquel que dice. Por otro lado, tenemos el índice de miedo y codicia donde estamos en 53 puntitos. Parece que no hay manera de que baje de 50 puntos desde que superó y entró en zona de codicia. Se mantiene ahí. Hemos tocado los 50 puntos, cabe decirlo, durante este fin de semana. Pero se sigue manteniendo ahí a pesar de la corrección que ha habido en el mercado. Por otro lado, también esta semana noticias de interés, noticias de alto impacto que tenemos. La única que tenemos es este jueves donde van a dar el dato del PIB de Estados Unidos, la cual es la única noticia que podría tambalear un poco el mercado, pero la previsión es positiva, con lo cual no debería de ser nada grave para el mercado. Así que se espera una semana bastante tranquila en ese aspecto, al menos de cara al mercado. No se espera una semana con grandes noticias ni negativas ni positivas para el mercado. Sí que posiblemente como el SP500 y el mercado variable, pues como podéis ver aquí, ha iniciado la semana con buen pie, subiendo. Podría esto trasladarse a Bitcoin y podríamos ver un Bitcoin recuperándose. De hecho, si lo ponemos aquí en gráfica de 15 minutos, podemos ver como desde que ha abierto el mercado, la recuperación que ha tenido Bitcoin ha sido bastante notable, llegando de los 2700 que ha tocado a los 27700 en este momento. Y en el momento que tú estés viendo este vídeo, no sé a qué precio estará. Pero de momento esto es buena señal porque está respetando el soporte que hemos dicho de los 27000 y aparte acompaña al mercado variable el cual está subiendo de momento. En cuanto al mercado variable, sigue en tendencia alcista, es decir, no ha cambiado nada para el SP500. De hecho, si lo ponemos en gráfica diaria podemos ver que sigue con una clara tendencia alcista, ni siquiera se ha planteado corregir como sí que lo ha hecho Bitcoin, lo cual podría ser también positivo para el mercado. En cuanto al oro, sí que tuvo una corrección. El oro se está comportando bastante como Bitcoin o Bitcoin como el oro, mejor dicho, ya que se están comportando como valor refugio. Sabemos que el oro tocó la zona de los 2000 dólares, la superó por un poquito, 2049, 2050, pero obviamente corrigió ya que era una zona de resistencia importante igual que para Bitcoin los 31,32. Es decir, los 2000 dólares para el oro y los 31,32 para Bitcoin son equivalentes. Es decir, una vez el oro rompa los 2000 con claridad o Bitcoin rompa los 32,000 con claridad, ahí podemos tener una subida bastante importante tanto para el oro como para Bitcoin. Así que yo de momento sigo bastante, bastante tranquilo. Es decir, yo no estoy alterado, no considero que vayamos a ver una gran catástrofe en el mercado cripto, considero que vayamos a ver a Bitcoin bajar de los 25,000 dólares, considero que el mercado está muy tranquilo y que se está todo alineando y se está todo formando para generar un camino positivo de cara a Bitcoin, a pesar de que, como bien os digo, el mes de mayo pues va a ser bastante turbulento y el mes de junio pues será el que veremos un poquito cómo se desenlaza todo. Pero de momento todo sigue en línea, quedan dos meses, señores, un poquito de paciencia, queda todavía mayo y junio a partir de la segunda mitad del año es cuando yo creo que veremos realmente pues un movimiento bastante positivo para Bitcoin, el cual pues obviamente se reflejará en todas nuestras carteras. Ya sabéis que estos días no estoy muy activo por aquí, por el canal, es decir, no puedo subir vídeos todos los días porque estoy haciendo bastantes proyectos, algunos personales, otros privados y otros que ya os comentaré más adelante, todos sobre distintos proyectos, negocios e inversiones los cuales están funcionando muy muy bien en este preciso momento y requieren pues de bastante tiempo así que pues por ese motivo no puedo estar tan activo pero realmente estoy en un muy buen momento es decir, estoy disfrutando mucho del trabajo bien hecho que hemos hecho durante el cripto invierno los que me seguís ya sabéis de lo que os hablo es decir, sabéis que hemos comprado las mejores zonas de este cripto invierno sabéis que hemos abierto longs cuando hemos tenido que abrir longs sabéis que hemos invertido en proyectos cuando hemos tenido que invertir en proyectos y todo eso está dando sus frutos está dando sus beneficios los cuales esos beneficios y esos frutos están permitiendo invertir o crear otro tipo de proyectos entre ellos proyectos de real estate comprar propiedades para luego reformarlas y venderlas construir directamente comprar para alquilar es decir, todo este tipo de negocios de inversiones que al final lo que hacen es conservar tu patrimonio y seguir haciendo crecer tu patrimonio que al final es de lo que se trata de hacer bien los deberes para poder seguir creciendo y el mundo de las criptomaneras nos ofrece ese poder de apalancamiento para poder generar ingresos durante estos próximos años aprovechando la potencial revalorización que van a tener todos estos criptoactivos en estos próximos años y la gente que aprovechemos el momento pues podremos disfrutar de eso obviamente pues luego haciendo otro tipo de negocios e inversiones pero el mundo cripto tenéis que verlo como una especie de apalancamiento que os puede ayudar a conseguir antes todos esos objetivos que os podéis plantear a nivel económico porque con el mundo de las criptomonedas es mucho más sencillo ganar dinero que no con cualquier otro negocio tradicional dado que es un mercado pequeñito es un mercado que está en auge es un mercado que tiene mucho todavía por crecer y ahora es el momento de aprovecharse disculpadme la garganta con estos cambios de temperatura de si ahora frío ahora calor estoy un poco fastidiado pero bueno espero recuperarme pronto y yo creo que ya lo vamos a dejar por aquí espero que os haya gustado este vídeo pero sobre todo espero que os haya sido útil que os haya servido yo ya sabéis que intento pasarme por aquí a transmitiros un poco pues lo que yo creo que está pasando en el mercado mi análisis en base pues a mi experiencia un poquito a lo que yo estoy haciendo sigo compartiendo tranquilidad y relax en el mercado lo que estamos viendo es natural esta corrección es una corrección natural después de haber tocado un techo después de haber tocado una resistencia ahora mismo estamos tocando un soporte deberíamos de recuperarlos y en caso de perderlos pues oye nos vamos a los 25.000 y de ahí ya pues volvemos a subir para arriba pero no hay que no hay que comerse demasiado la cabeza ni preocuparse demasiado con este tipo de cosas ya que son movimientos naturales que tiene el mercado en cuanto a fundamentales pues ya lo sabéis esta semana el dato del PIB el jueves la semana que viene el día 3 la reunión de la FED donde posiblemente suban 25 puntitos los cuales ya están descontados con esta bajada que hemos tenido esta semana anterior el dato de la inflación el día 10 de mayo el cual pues no va a haber gran mejora o no habrá mejora o habrá mejorado muy poquito con lo cual pues tampoco se espera que haya gran movimiento en el mercado por el dato de la inflación y luego ya pues será cuestión de esperarnos al mes de junio donde en el mes de junio ahí sí que espero que las noticias ya sean positivas de todas formas también considero como bien os he comentado que este mes de abril deberíamos de estar cerrando de forma positiva es decir por encima de los 28.500 dólares y luego el mes de mayo pues cerrarlo por debajo de los 28.500 dólares o más o menos en esa zona pero que nos aparezca una vela negativa en el mes ya que tocaría y con esto sí que es todo me voy a despedir ya si os ha gustado el vídeo como bien digo espero que le deis a me gusta que os suscribáis al canal y deis a la campanita porque si no YouTube no se avisa y que me sigáis en mis redes sociales como Instagram y el grupo de Telegram donde ahí os aviso de todo y os mantengo informados de todo ya que muchas veces pues YouTube no te avisa directamente entonces si estás pendiente de mi Instagram o del grupo de Telegram por ahí sí que te voy a avisar yo de forma manual por así decirlo y podrás pues enterarte de todas estas noticias y estar al día así que con esto me despido un abrazo y hasta la próxima